¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Humano? Justamente desde la municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Salud, a través de la Coordinadora de Salud Bucal, lo que estamos intentando armar, o lanzar, mejor dicho, es un programa que está dirigido a los Centros de Desarrollo Infantil para el Cuidado de la Salud Bucal. La primera infancia va desde los primeros meses de vida hasta los dos, tres añitos, en donde vamos a hacer todo lo que es el relevamiento, vamos a dictar los talleres para los niños y tratando de llegar a un índice y, por supuesto, llegar a una alta básica de todos esos niños. Vamos a tratar de derivarlos en caso de alguna necesidad de urgencia y tratar de lograr que esos niños vuelvan a sonreír. Hoy estamos lanzando el programa de salud bucal en primera infancia. Este programa pretende tener el primer índice COD, el índice de caries en primera infancia en nuestra ciudad y con un desafío de poder hacerlo también en nuestra provincia. Vamos a trabajar en los CDI municipales. La idea también es trabajar con tres componentes, uno de diagnóstico principalmente, que es a través del relevamiento de caries de los niños en primera infancia. Vamos a trabajar el segundo componente de salud bucal con padres, docentes y auxiliares, es decir, los cuidadores y todos los que tengan que ver con la crianza en primera infancia. Y el tercer componente, como decía la doctora Barrera, buscar el alta básica a través de los consultorios odontológicos municipales que están apostados en 15 barrios de nuestra ciudad. Y, bueno, de esta manera lograr disminuir el índice de caries cuando llegamos a nivel escolar. Nos hemos dado cuenta los actores de salud que en cuanto a nivel de tarea preventiva, estamos llegando un poco tarde, estamos llegando cuando la enfermedad ya está instalada y en este sentido queremos prevenir, queremos de alguna manera anticiparnos, disminuir los índices de caries que en nuestra ciudad y en nuestra provincia son altísimos.